Hola a todos, yo soy Shinsei, yo de verdad muy agradecido porque siempre vean mis vídeos Makoto Nidumo, Origotunus, siempre ustedes porque están compartiendo mis vídeos porque cada vez que comparte vídeo mío me crece un poquito más cabello. Hoy quiero hablar sobre otra cosa que me sorprendió mucho, por ejemplo, yo sé que fútbol es muy importante para Perú, para peruano, uno prende televisión, hay fútbol, cambia canal y todo canal, fútbol, fútbol, va a la esquina, están hablando de fútbol, en radio están hablando de fútbol, en periódico están hablando de fútbol, aunque clasifique adolescente en torneo internacional de ajedrez, aunque clasifique selección nacional de bóley, igual en todos lados fútbol, se escucha nada más fútbol, me parece que es algo bastante positivo porque Perú ha clasificado mundial después de 30 años, ¿no? Perú, 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 pero hay otro deporte, otra actividad nacional, Matano, Kuro, no, anda yo, pero hay otro deporte nacional aquí en Perú que me sorprende muchísimo y lo descubrí el otro día que estaba viendo televisión, en Japón por ejemplo está Se que béisbol es deporte americano, pero en Japón muy popular, ¿no? pero cuando hablamos de deporte nacional sería sumotori, ¿no? y sumotori, el que hace sumo, el luchador de sumo, es como una celebridad, camina por la calle, la gente se toma foto, gana mucho dinero, ¿no? Gente muy, muy importante, aquí en Perú hay algo parecido y usan equipos, ¿no? Tienes un gato y hay uno que es de serpiente y otro que es de león y hacen mucha competencia, yo estoy practicando un poco con vasos, armando torres de vasos porque me emociona mucho poder algún día poder participar en ese concurso, no entiendo por qué mucha gente se burla del programa, porque me parece muy bueno, hay ejercicio donde tiene que mover tornillo así con el dedo, ¿no? y tiene que hacer que tornillo salga de coso, ¿no? Pero eso yo creo que es muy bueno para ejercitar dedo, ¿no? y eso es muy importante para escribir en celular, ese creo que es ejercicio de este siglo, del siglo XXI Y no solamente hace ejercicio físico, sino también hay ejercicio psicológico porque ponen parejas y tienen que decirse cosas, ¿no? Y muchas personas... Como una persona tiene malestar dentro y tiene que sacarlo y eso es terapia, ¿no? Terapia y es creo que algo que todos, todos deberíamos practicar, ¿no? Yo voy a cuando vaya de nuevo a Japón, voy a proponer para hacer eso deporte también nacional porque es algo muy admirable Ya se está haciendo en Bolivia, en Colombia creo, en otros países de Latinoamérica también se hace algo así Si usted pregunta qué soy yo, yo soy cobra porque es más japonés, ¿no? El león no gusta mucho, pero cobra, cobra... Y a mí me gustaría, por favor, que me puedan decir cómo puedo yo participar en ese concurso Cómo puedo también ser un guerrero para poder desarrollar mucha habilidad en la vida De soledad y yo te sumo Nos vemos, muchas gracias por ver y bye bye Suscríbase al canal, que una vez a la semana estoy hablando Cuando otros días está mi otro primo, mi primo que habla muy bien español Bye bye, adiós, amigos